Bueno, ahorita las personas están muy apegadas al equipo celular. Todo lo que hacen gira en torno a su equipo celular. Desde llegar temprano al trabajo, hasta programarlo para saber cuándo se va a ver una pastilla. Hasta... es todo, es todo. Su herramienta de trabajo, su herramienta social. Y... ya para lo que menos se utiliza el celular, es para llamar. Bueno, una de las fallas más comunes por las que llegan aquí las personas, es por la falla o por pantalla atrizada, o por el puerto de carga dañado. Porque se utiliza... se utiliza mientras se carga. Eh... llegan mojados. Porque hasta... la gente los lleva hasta para el baño, pues. Y esas son las fallas más comunes.